Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Nuestro Mar, Seafood Market, Productos del Mar, presenta Retruco Hoy, puedo mirar, todo lo que fue Ver al pasar, muchas veces fui, cerca y distante Oh no, conteniendo todo por dentro Evitando borrar sus golpes bajos que duelen Perdiendo toda fe en la oscuridad ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco El día de hoy conversaremos nuevamente de la salud Usted seguramente ya ha escuchado de la variante que existe de la cepa del COVID-19 Se habla y obviamente hay una preocupación latente a nivel nacional ¿Qué pasa con la movilidad de los chilenos? ¿Qué pasa hoy en día al abrir nuestras fronteras? O incluso, ¿cuáles han sido los temas que ha dejado la ciencia y la investigación? El día de hoy agradecemos a la Universidad de Talca que hace posible estar en este contacto Porque no solamente podemos hablar desde Magallanes, sino que estos son temas globales y nacionales Por eso es importante conversar con quienes son parte importante de mesas de conversación De mesas de investigación Y que incluso tienen cargos tan importantes cuando hablamos de mantener y proteger Y visualizar lo que significa una pandemia El día de hoy estaremos con María Elisa Quinteros Cáceres Quien es epidemióloga y docente de la Universidad de Talca Directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología Y también es doctora en Salud Pública Investigadora académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca Le damos la bienvenida a María Elisa Quinteros ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Porque sé que en esta agenda bastante corrida Día a día te tomaste un tiempo para conversar con Punta Arenas Para conversar con Magallanes, a pesar de la distancia Buenas noches, Paola Sí, estoy muy contenta de estar esta noche participando Le mando un saludo muy afectuoso a todas las personas de Magallanes Y para nosotros desde el Departamento de Salud Pública Es un placer poder colaborar un poco en la difusión de la ciencia relacionada con salud Así que muchas gracias por la invitación María Elisa El día de hoy la ciencia en este 2020 que nos dejó Y hoy en día ya estamos a unos pequeños pasos del 2021 La ciencia hoy en día en los chilenos y en el mundo en general Nos estamos dando cuenta que es tan relevante y tan importante No solamente para las medidas de la salud pública Sino que también para el seguir, el tomar las decisiones, el tomar el camino correcto A lo mejor hace años atrás solo hablábamos de salud Hoy en día la salud de la mano con la investigación Quizás siempre estuvieron, a lo mejor quienes somos ciudadanos comunes y corrientes Si no estamos ligados con esta línea no lo encontramos tan latente O la importancia que la ciencia tenía Chile, no sé si es un país recientemente nuevo Recordemos que hace muy poco tenemos un ministerio de ciencias Antes no lo teníamos Entonces por eso pregunto ¿La ciencia ha tomado un rol relevante en esta pandemia? Y que hoy en día los chilenos, como los que nos están viendo en la casa Hemos hablado y hemos escuchado y hemos puesto en nuestra mesa de conversación la ciencia Bueno Paola, esto tiene mucho correlato con el devenir histórico de las ciencias de la salud Si pensamos 50 o 60 años atrás La toma de decisión era particularmente en base a la experiencia O sea, lo que nos resultaba como tratamiento en algunos pacientes Lo aplicábamos en otros pacientes e íbamos mejorando los pronósticos de las enfermedades Sin embargo, ya a partir de los años 90 a nivel mundial Se empieza a trabajar en lo que es salud y medicina basada en la evidencia Entonces hoy en día la mayoría de las sociedades toman sus decisiones Respecto a políticas públicas, a decisiones de salud Basada en la evidencia científica Ya sea del mundo de los números, cuantitativa Y últimamente se ha fortalecido también la investigación cualitativa Que nos habla de por qué ocurren las cosas María Luisa, veo que eres bastante joven Y la verdad que tengo que señalar igual que tú eres cirujano dentista Pero tienes un máster en ciencias públicas ¿Por qué este interés en lo que es la salud pública? Y no seguir con tu línea A tu temprana edad también hoy en día eres Directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología Algo tan relevante e importante Donde hoy en día, cuando hablamos de epidemias Obviamente toma un rol fundamental ¿Por qué está este interés sobre la salud pública? Bueno, desde pequeña He estado muy dedicada Me ha interesado mucho el mundo social Siempre involucrada en voluntariado Cosas de ese tipo desde pequeña Después que egresé como odontóloga Me fui a trabajar ocho años No soy tan joven, la apariencia engaña Ocho años en un sector rural De acá de la región del Maule Entonces ahí empecé también a visualizar Los determinantes sociales Ahora entiendo cómo se llaman Pero en su momento Entendía que había cosas relacionadas Con la inequidad al acceso de la atención en salud Que determinaban la calidad de vida de las personas Entonces ahí seguí profundizando mi interés En esta área Y me fui a la Universidad de Chile A ser el magíster en salud pública Y área de especialización en epidemiología Hoy en día cuando hablamos de esta área Cuando como hace un tiempo atrás Hace unos meses atrás también recibe El nombramiento Y tengo entendido que con mucha alegría Y gratitud hacia sus colegas De haberla nombrado Porque me imagino que esto es a nivel de voto Y a nivel de elección entre los mismos pares ¿Cómo toma? Porque me imagino que igual hay desafíos No es menor ser directora de una mesa de conversación Cuando hablamos de epidemiología Y cuando obviamente son temas relevantes Y que hoy en día cuando hablamos de pandemias Cuando hablamos de esta área Ayer trajo que hacer Y son mesas colaborativas con otras áreas No solamente de salud Exacto Como bien señala Paola Primero contenta Y agradecida Porque es una votación Que la hacen todos los socios Y socias de la sociedad Para elegir a las personas del directorio Y un desafío Primero porque decidí volver a mi región Para colaborar junto con las personas Que están acá En impulsar Todo lo que es investigación En el área de la salud Y específicamente en epidemiología Que es una herramienta Que está al servicio de la salud pública Entonces El principal desafío Creo yo Es relevar las temáticas de región En la agenda nacional Porque desde la sociedad Hay bastantes puntos de encuentro Ya sea con el colegio médico Con el consejo asesor Con las otras sociedades científicas Con las universidades Con los formadores en salud pública Entonces Es interesante Hay más personas también Dentro de la sociedad Que son de región Y de cierta forma Nos abanderamos Tratando de visibilizar la región Qué bueno Porque eso habla de la descentralización Y que obviamente Ciertas comunas regiones Actúan La movilización La conducta O el patrón A seguir Son totalmente distintas A lo mejor Y no refleja claramente Lo que es Chile La región metropolitana Cuando hablamos incluso Y se lo tengo que decir María Elisa En algún momento Incluso Me imagino que a ustedes También las ha pasado En Talcá Nosotros por lo menos Acá en Magallanes A veces sentimos que Chile Llega solamente hasta Puerto Mon Cuando hablan de ciertas estadísticas Cifras Entre otras cosas Si no fuera porque Magallanes No tuvo un buen comportamiento Y que incluso se hablaba De una cepa O un variante Acá en la región de Magallanes Y que tuvimos una extensa cuarentena Que fue bastante La epidemia acá O especialmente este virus Llegó muy fuerte Atacó Fue bastante severo No dio tregua Por mucho tiempo Lo sigue dando Porque la verdad Que no ha cesado Pero la verdad Que en algún momento Magallanes Fue tema a nivel central Y que bueno lo que usted menciona Porque al tener directorios A tener quienes son parte De este comité De diferentes regiones También visualiza que Chile No es solo Santiago ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice? Exactamente Desde el área de la salud Es muy importante Los condicionantes territoriales Porque uno puede mirar Por ejemplo Un mapa de distribución De alguna enfermedad De cánceres Por ejemplo Y llama mucho la atención La incidencia De alguna patología En Magallanes Por ejemplo O en Aysén Que es muy distinto Al resto del país Entonces Hay condicionantes Que son propios De los territorios Y por eso Yo creo que es importante Considerar En la toma de decisión Política de salud A las personas A las ciudadanas Ciudadanos Y también A los expertos De cada región Porque en cada una De nuestras regiones Hay desarrollo de ciencia Pues una más Más avanzada Que otra Por los procesos históricos Porque se formaron Universidades primero Que se yo Pero hay valor Yo tengo como una compañera Magister Que era de allá Y viajaba A formarse Para volver a Magallanes Entonces Hay gente Y hay que aprovechar La visión Y el conocimiento Que tenemos En lo local Quiero también Comentarle a la población A nuestra audiencia Que nos está viendo Hasta ahora Cuando hablamos De epidemiología ¿Qué significa Específicamente? Parte de la medicina Que estudia El desarrollo Epidémico Y la incidencia De las enfermedades Infecciosas En la población Cuando hablamos De este cargo María Elisa Hablamos también Doctora Que hoy Toma un rol relevante Lo que es La Lo que es Hoy en día La sociedad Lo que genera El estudio Y la importancia O E incluso Los resultados Que ustedes puedan Tener a través De una investigación Pero más allá De eso La opinión Que tienen que tener No solo Para las medidas Públicas Sino que también A lo mejor Los paso a paso A seguir Me imagino Que debe haber Una consideración Cuando hablamos De la sociedad Chilera De epidemiología Porque hoy en día Cuando hablamos De una enfermedad O cuando hablamos De una pandemia Que es infecciosa En la población Claramente Estamos bajo Esta mirada Exacto Bueno Lo que hemos Visto Con esta Esta pandemia Ha sido Una curva Exponencial De aprendizaje Para todos Y todas En general Y las sociedades También no están Exentas de esto Como recordaremos Al inicio De 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 la pandemia Muchos De las personas De este mundo De la ciencia Y de las sociedades Nos manifestamos A través de cartas De opinión De cartas De envío A nuestras autoridades Haciendo ver Que la toma De decisión No estaba Basada En evidencia Y había un Desconocimiento Importante De las condiciones Sociales Que determinan La distribución De las enfermedades En los territorios Entonces Yo pienso Y he visto Que desde La sociedad Ya sea De medicina Intensivista De De infecciones Respiratorias Etcétera Hay Gente que Basa su juicio En evidencia Pero Desde el mismo Colme Del colegio médico También Hemos visto Que a veces Levantar esa evidencia Y exponer Exponerla A la opinión pública No 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 ha hecho El eco suficiente Para Para tomar El manejo El control De la De la pandemia Basada en evidencia Entonces Ha sido lamentable Y ha sido una curva De aprendizaje Como comentaba Para Todas y todos Los que trabajamos En esta área Cuando hablamos Nos preocupa Cuando hablamos Hoy en día Y ustedes Y ustedes han sido Bastante claros En conversar En hablar No solamente De usted Igual sus colegas Y bajo la mirada En diferentes entrevistas Ya sea locales En talco O incluso en nacionales Cuando se habla Que se puede existir Una nueva ola O una segunda ola Y hablamos En el mes De enero En la segunda O sea Mediados del mes De enero Es así efectivamente Bajo la ciencia La investigación Que hoy en día La movilidad Que hoy en día Estamos teniendo Los chilenos Y quiero conocer Cuál es su opinión Al respecto de esto Porque al parecer Nosotros por lo menos En Magallanes Y me imagino Que usted igual Conoce los casos Siempre se habló Que Magallanes Ya había sufrido Una segunda ola Que incluso habíamos sido La primera región A nivel nacional Ahora cuando hablamos Que podría venir Una tercera Porque los casos Acá no han bajado Hemos pasado De 100 casos Continuamente El informe diario Recordemos que tenemos 11 comunas Y obviamente Están desglosadas En cada una de ellas Pero al parecer Nosotros igual Podríamos tener Una tercera A ver Esto de efecto dominó Me imagino doctora Si en Santiago O en el resto De nuestro país Existe una segunda ola Y nosotros ya tuvimos La segunda Como se podría decir Tendríamos que tener Una tercera ¿Es estadísticamente así? ¿Qué es lo que habla Y bajo qué mirada O bajo qué concepto O investigación Se podría decir Que Chile podría tener Una segunda ola? Bueno Primero Desde La mirada De la epidemiología De las enfermedades Transmisibles Que tiene que ver Todo esto Con todo el tipo De enfermedades Que se transmite A través de microorganismos Tienen un comportamiento Bastante similar Entonces uno Por experiencia Comparada Por ejemplo Con el SARS-CoV-1 Hay cierto aprendizaje Y lo otro Que hemos visto Que afortunadamente Latinoamérica Hemos tenido Unos meses De desfase Y podemos aprender De lo que Ha ocurrido En el hemisferio norte Respecto a la A la distribución De los casos Entonces Si Vemos esta Estadística O epidemiología Comparada Claramente Estos países Están enfrentando Una segunda ola Se ha hablado Una tercera ola Incluso una cuarta ola Pero la cuarta ola Tiene que ver Con todas las enfermedades Que han sido Desatendidas En este proceso Ya E incluso Una ola De problemas De salud mental Por todas Las modificaciones En la vida De todos nosotros Que Que nos ha ocurrido En el último En el último año Entonces Claramente Si yo Antes de venir A conversar Con usted Paola Miré un poco Los últimos modelos Ya Son una herramienta Estadística Con el cual Uno hace proyecciones Para ver Cómo se va A comportar La La distribución De los casos Con un margen De error Por supuesto Pero es pequeño Claramente Vemos que está En alza En la mayor Parte De las regiones Del país No así en Santiago Lo que puede Obedecer A la salida De mucha gente A las vacaciones Cuando hablamos También de esta Nueva variante Del SARS-CoV-2 Hoy en día Estamos Hoy en día Y usted Ustedes fueron Bastante claros En decir Hay que cerrar fronteras Hay que No permitir Que exista una movilidad Y que incluso No solo extranjeros Sino que recordemos Personas que salen De nuestro país Y que van a algún lugar Y que no sabemos Y conocemos Cómo existen Las fronteras En otras partes Del mundo Que es prácticamente Pasando de un auto En menos de 2 o 3 kilómetros O ciertos kilómetros Están conectados Entonces cuando hablamos De nos puede explicar Bajo la mirada Y bajo la ciencia Y la investigación Qué significa Que hoy en día Estemos bajo una mirada De una nueva variante De lo que es El SARS-CoV-2 Y en especial Cuando lo tardío Que fue En pesquisar A esta pasajera Que venía Y que se notificó Prácticamente Después de 9 días Y que ya había llegado Hasta su lugar De residencia Pasando por varios sectores Y varios lugares Y obviamente Un avión Que me imagino Que mayor contagio Mayor exposición Mayor encierro Pero primero Antes de esa opinión Quiero que nos explique Un poco Cuando hablamos De una nueva variante De qué se trata Y a qué nos exponemos Bueno Lo primero Que tenemos Que recordar Es que Los virus Pueden ser De material genético ARN Que ha sido Ribonucleico O ADN De exoxirribonucleico En el caso Del SARS-CoV-2 Que genera COVID Es un virus De ARN Entonces Es un trozo De material genético Que va envuelto En una cápsula Y tiene unas proteínas Que se expresan Cuando ingresan A los seres humanos Que somos los huéspedes De estos virus Al interior De nuestro cuerpo Ellos ingresan A las células Y de cierta manera Se aprovechan De la maquinaria celular Entendamos esto Como una máquina Que la célula Es una máquina Que produce cosas Ellos se apropian De eso Y empiezan A reproducir A crear Muchos más virus En ese proceso De este material genético Que es pequeñito Necesita ser Como transcrito Pensemos Que son como Puras letras Como un código Que tiene este material Y ese código Es amplificado Multiplicado Para crear Pequeños virus Al interior De una célula Entonces Ingresa un virus Pero se multiplica Por muchos más Entonces Muchas veces Ocurre Que en ese proceso De transcripción Algo falla No se lee bien El código Y cambia La estructura Original Y a eso Llamamos Mutaciones Entonces Al haber mutaciones Cambia Un poco La composición Del virus Y a eso Llamamos Variante Pero cuando Estas variantes No tienen Mucha expresión En los síntomas Y signos Que tienen las personas Pero llega un punto En que los virus Mutan tanto Que empieza El virus A comportarse De otra manera Y ahí Empezamos a hablar De una cepa nueva De un virus Entonces Básicamente Son errores Que se producen En los virus De ARN Es muy frecuente Este tipo De errores No así En los virus De ADN Porque esos Tienen encima O sea Un tipo De elementos Que reparan El ADN No así En los virus Como el SARS-CoV-2 Entonces Estas mutaciones Se van amplificando Y eso Ocurre por ejemplo En el virus La influenza Por eso Todos los años Hay que estar Cambiando la vacuna Y modificando Ahora cuando hablamos De este ARN Este virus Que va mutando Y hoy en día Nos encontramos Con esta variante No quiero asustar A la población La verdad Que no quiero alarmar Pero hay que ser Muy realistas En la mirada De lo que estamos Hoy en día Al parecer Chile está de vacaciones Completo Porque lo vemos Como un poquito Más relajado Y me imagino Que familiares Que han perdido Porque los chilenos No somos solamente Un número No somos una cifra Y me imagino Que familias Que han perdido Algún familiar O más que un familiar Es durísimo Darse cuenta Hoy en día De la movilidad Que existe En nuestro país Se entiende Se entiende Que hay gente Que necesita Que necesita Salir Que necesita Trabajar Pero también Hay cosas Que se podrían evitar Y por eso Se lo pregunto Doctora Cuando hablamos Del ARN El virus de mutación Usted lo dijo Recén La influenza Muta También ha mutado Y se necesitan Diferentes vacunas Quiero decir Que hoy en día Estamos con un variante Después de casi De 8 a 9 meses De esta pandemia Está mutando Mutó Ya claramente En Chile llegó Esta variante ¿Podríamos encontrarnos Con una tercera variante? ¿Podría ir mutando Futuro? ¿Podríamos por ejemplo Y se lo voy a decir Así de claro Nosotros tenemos Un invierno Que es crudísimo Que es durísimo Que incluso La influenza Llega a su peak Acá en Magallanes Este año A lo mejor No lo tuvimos Porque nos resguardamos Y nos guardamos En nuestras casas ¿Pero podríamos Encontrarnos Con una nueva variante Futuro? A lo mejor Esto podría ir mutando Y no sabemos Cuántas veces Podría pasar Exactamente Lamentablemente Paola Es tal cual Como lo Como lo Comenta Claro Se descubrió Esta variante Británica Básicamente Porque el poder De inversión En investigación Que tiene Este país Inmenso Y tiene Laboratorios Que están Haciendo Secuenciación Y viendo Genomas Como de rutina Lo que no No ocurre tanto En nuestro país Recordemos también Que está la variante De Dinamarca No sé si recuerdan No sé si recuerdan Las noticias Que sacrificaron Un montón Millones De visones En una granja De visones Para poder detener Esta variante Y lo lograron Controlar bien Las personas En Dinamarca Sin embargo También está reportado Esto lo revisé Antes de la entrevista También Una nueva variante En Sudáfrica Y una nueva variante En Brasil Entonces Este virus Al igual que Todos los virus De ARN Está mutando Sigue mutando Entonces Eso también Nos da Una alerta Una señal De la necesidad De De seguir Cuidándonos Con medidas Estructurales Cierre de fronteras Tratar de Minimizar Los viajes Entre regiones Sobre todo Ahora que estamos En la curva ascendente De los casos Porque recordemos Que cuando viajamos Vamos de veraneo Vamos a lugares Donde la capacidad Hospitalaria Es mucho menor Que en las ciudades Claro En las ciudades grandes Entonces Le estamos ocupando Espacio O camas UCI A las personas De la localidad Es así Tenemos que pensar Eso también De un punto de vista ético Así Doctora Vamos a ir Una pausa comercial A la vuelta Conversaremos De la vacuna De que piensa Y al respecto A estas variantes Si la vacuna También está preparada Para estas nuevas variantes Están los de Dinamarca Sudáfrica Y Brasil El Chile No es bueno Para ir a Brasil Ustedes tienen una mirada Y tienen una opinión Bastante clara Concreta Cerran fronteras Que lo que no se ha cerrado Y obviamente Que la gente Si se puede quedarse en casa No salga a vacacionar Porque a veces No es tan necesario Me imagino Que hay opiniones encontradas Y obviamente Los paso a paso Que se deben seguir Nosotros regresamos Hablaremos de la vacuna Hablaremos de otras cosas más Relacionadas A la investigación En la ciencia No se separe doctora Porque ya regresamos Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Barmont La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Barmont La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar El más económico de la ciudad El más económico de la ciudad Estamos de regreso En nuestro segundo bloque Comenzamos el primero Y continuamos con nuestro último bloque Conversando con quien es salubrista Ella tiene un magistra en salud pública Es cirujana dentista Pero desde muy pequeña comenzaba Y comentaba la importancia que es Conversar, saber y tener líneas de trabajo En la salud pública Pertenece a la Universidad de Talca Y lo más importante Que es directora de la Sociedad Chilena de Epideología Estamos hablando de lo que era la vacuna Y se lo quiero preguntar doctora Porque sabemos que por ejemplo En Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemania Chile, Rusia, México, Canadá, Francia y España Son algunos de los países Que han iniciado sus planes de vacunación Contra el coronavirus SARS-CoV-2 Acá comenzamos el 24 de diciembre Tarapacá fue una de las primeras regiones A nivel norte de nuestro país Que tuvo la vacunación Hay un grupo de riesgos Los primeros en la salud pública Después hay un grupo bastante específico Con una especificación De quienes la van a recibir Pero cuando hablamos de la vacuna En especial en estas vacunas Que también Chile ha adquirido ¿Qué visión ven ustedes Y también bajo la mirada de la investigación? Recordemos que son en dos oportunidades Dos dosis, no solamente una Hay algunos otros países Que han optado por una sola Y dependiendo la procedencia Igual de la vacuna Bueno, en nuestro país Como bien señala Paola Ya comenzamos Van alrededor de 10.000 Dosis, la primera dosis inoculada Respecto a lo que conversábamos Antes del corte La vacuna depende Lo que sabemos hasta el momento Respecto a lo que se ha publicado De evidencia Es que para esta cepa británica Lo que se sabe es que Pfizer La vacuna de Pfizer Funcionaría de manera adecuada Para impedir La incidencia de COVID Sin embargo Para estas otras variantes Como la sudafricana O la brasileña Lamentablemente todavía No está muy claro Si la misma vacuna Pudiese servir Para tales variantes En ese sentido Pudiese verse un poco Comprometida La capacidad neutralizante Que tienen estos anticuerpos Para dejar sin efecto A los virus que ingresan Bueno La crisis Disculpe que sea crítica Pero desde el mundo científico Me he hecho alguna Alguna crítica En cuanto a los grupos De riesgo priorizado Porque en primer lugar Si bien tenemos El personal de salud Que está súper bien Porque tienen dos veces Más riesgo de enfermar Que cualquier otro grupo En la comunidad Y si a eso sumamos Factores de riesgo Clásicos descritos Como enfermedad crónica U obesidad Claramente son los que Están más expuestos Sin embargo Sin embargo Diferencia de otros países En el nuestro Al inicio Se acordó un poco A personal esencial Fuerza armada Y no Al mayor grupo de riesgo Que recordemos Que son las personas mayores Si bien somos Las personas adultas Las que más Enfermamos Son Lamentablemente Las personas mayores Las que más fallecen Y cuando hablamos De personas mayores Afortunadamente Se han curado Doctora Cuando hablamos De personas mayores Estamos hablando A arriba de 65 años Por ejemplo Tengo entendido Que hoy en día Hay una plataforma Que es www.gov.cl Y usted puede conocer La vacuna Es totalmente gratis Es voluntario Y gratuito Siendo 12 de enero Ya van 10.696 Vacunados Con la primera dosis Porque recordemos Que tienen que pasar 21 días Para poder recibir La segunda Iniculación Y La prioridad A este nivel nacional Para este 2021 Son personas de salud Que comienzan Con la unidad De pacientes críticos La UPC Personas con Residentes En centro de larga estadía Mayores O centros de SENAV Personas con discapacidad Física o mental Tercer grupo Personas crítico De la administración Del estado Cuarto Personas mayores De 65 años Y quinto Personas con Como Morbilidad Hablando Y ahí Hay una crítica Me imagino De este comité De esta sociedad Que también Tendría que haber sido Primeras personas mayores O haber estado En la misma importancia ¿Cómo hubiese sido Un mejor manejo O También Se entrega Me imagino El conocimiento A base De lo que hoy en día Las estadísticas dicen Exacto Afortunadamente Esto se cambió Y pasaron A tener mayor prioridad Las personas mayores De los LAM Que son Centros de larga estadía Pero sin embargo Desde el punto de vista Epidemiológico No hay razón Para pensar Que las personas De 65 años Y más Tengan Menos Menos Importancia Dentro de esta Forma piramidal Que tenemos De poder Lograr la cobertura Por el acceso Y las dificultades De la adquisición Del volumen Necesario De vacunas A nivel mundial Entonces Claramente Desde el punto de vista Epidemiológico Después de Personal de salud Que son los más expuestos Los mayores riesgos Siguen siendo Las personas mayores Y también Los crónicos Entonces Son un porcentaje No tan grande Podríamos decir Dentro de la De los grupos etarios Demográficos De nuestro De nuestro país Entonces Desde Los comités Asesor También se Se solicitó La inclusión De las personas mayores Doctora Cuando hablamos De estas Nuevas variantes De este virus Que usted hablaba Que tiene una mutación Y una variación A lo mejor Claro Dinamarca es un país Que tiene otras miradas Y otras miradas De investigación Y también Otra forma No nos podemos olvidar Con lo sociocultural Que existe en la población Pero cuando hablamos De Brasil Lo tenemos muy cerca El chileno Es bueno para ir a Brasil El chileno Es bueno para ir de vacaciones Recordemos que El 4 de enero Comenzó Un plan de vacaciones A lo cual Cada chileno Puede sacar Un permiso único Ya sea para viajar Me imagino En el extranjero Y viajar dentro De las localidades nacionales Cuando hablamos De esta nueva variante De lo que usted habla De las últimas estadísticas De los últimos estudios Que pueden existir Y vemos también Comportamientos De otros países Que prácticamente No se encuentran En una cuarentena O no se encuentran En un estado De pandemia Y quiero pensar Y me imagino Que acá ustedes Tienen una visión Que al salir la vacuna Al parecer La población O la ciudadanía En general No hemos colocado Un poco más liviano Al respecto De lo que es la pandemia Pensando por ejemplo En sacar un permiso Para ir de vacaciones En salir a lo mejor Al extranjero Y cual es la mirada De ustedes Porque me imagino Que igual les preocupa Ver esta movilidad Que existe hoy en día De nuestro país Y también ver las variantes Que están bastante cerca De nuestra frontera Sí, bueno Es un tema Preocupante Porque primero El tema de las vacunas El que nos inoculemos Las dosis No quiere decir Que el efecto Es mágico E inmediato Nuestro cuerpo Necesita un cierto periodo Para poder desarrollar Toda la respuesta inmune Necesaria Para poder Considerarse como efecto Exitosa la vacuna Respecto a esto De los viajes Y los permisos Yo creo que poner El enfoque En lo individual En culpabilizar Responsabilizar A las personas Yo creo que Nos resta O nos quita Nos quita El foco De lo que es Lo principal Que es Cosas más estructurales Porque a nivel De política pública O a nivel de política Se está autorizando Por ejemplo A las personas A viajar De un lado a otro De cierta forma Seguimos teniendo El mismo problema Desde marzo Que la comunicación De riesgo No es clara Si por un lado Me está diciendo Sabe que Está aumentando Los casos Pero por otro lado Vayan Si usted pide El permiso Puede salir Es un discurso Que es un poco Contradictorio Entonces ¿Qué pasa Con esta comunicación Del riesgo Contradictorio? Ya no nos sirve A los ciudadanos Que no tenemos Por qué saber Todas estas cosas De los virus Como funciona Como funciona La vacuna Como la distribución De los casos Porque toda la sociedad Tenemos distintos roles ¿Ya? Eso No es necesario Que no es No podemos responsabilizar A cada individuo De tener que saber Todo Sino que para eso Hemos acordado Con formar una sociedad Y tener Gente que Pueda ayudarnos En estas situaciones Entonces Yo creo que El responsabilizar A las personas Nos saca De lo que es Verdaderamente importante Que es La comunicación Del riesgo deficiente Que ha habido Desde el inicio Que no ha sido oportuna Que no ha sido clara No ha sido transparente Y además Ha sido contradictorio Hace un tiempo atrás Yo recuerdo Que Una de las entrevistas Que se le realiza Y también en el portal De la Universidad de Talca Que agradecemos Y enviamos un saludo A todos los académicos Que hacen posible Igual este contacto Usted fue bastante clara Dijo Nosotros aconsejamos Cerrar las fronteras Es la única forma De evitar Algún tipo de contagio Y algún tipo De ingreso De alguna variante De estas nuevas De ya sea Dinamarca Ya sea A lo mejor La otra que usted mencionaba Sudáfrica O incluso de Brasil ¿Es la única forma De cerrar fronteras Para evitar que ingresen? ¿Es la única barrera Que existe? Bueno Lamentablemente Acá tenemos Dos cosas Yo creo que Al interior de nuestro país Nunca ha estado Controlado esto Entonces ya tenemos Las variantes Que tenemos Y tenemos que lidiar Y tenemos que lidiar con este problema Incluso recordemos Que la variante Británica Es un 70% Más transmisible Que la previa Que hay en nuestro país Entonces No sabemos No sabemos Tienen que velar Por la protección De las personas Doctora También Ha existido Una desconfianza Sobre la vacuna Se habla De diferentes rumores De situaciones Usted sabe Que las redes sociales También hacen mucho Y aguantan también bastante Y generan falsas expectativas O incluso Falsos testimonios O información ¿Por qué es tan importante Que nos vacunemos? ¿Por qué existe La posibilidad Que cada uno De los grupos Que necesita vacuna Tendría que recibirla? ¿Cómo confiar Específicamente Que esta vacuna Sea 100% confiable? Esa es la pregunta ¿Por qué es tan importante Vacunarnos? Bueno Las vacunas Han tenido Un proceso De desarrollo Histórico Que no han mostrado Con evidencia Con seguimientos De años Que funcionan ¿Ya? Y que Afortunadamente Nos ha permitido Por ejemplo Erradicar la viruela ¿Ya? Y casi llegar A la erradicación De la poliomielitis Eso por Por un lado Lo otro Es la evidencia Respecto a las Vacunas SARS-CoV-2 Afortunadamente O sea Es como contradictorio Pero Dado que estamos En esta situación Que es crítica De pandemia Por otro lado Se han invertido Muchos fondos En investigación Y hemos tenido Estudios Que antes Por ejemplo Se hacían estudios Puede ser Con 300 o 500 personas Ahora se han hecho Con 30.000 Entonces La efectividad En términos Epidemiológicos Y estadísticos Está mucho mejor Comprendida A través De estos diseños De estudios Asimismo Con las reacciones Adversas Que es posible Pero son bajas Al menos En las que se han publicado Por ejemplo La de Pfizer En el British Medical Journal Hace un tiempo Un mes pasado Me parece Entonces Eso Por un lado Y Se me fue Lo que iba a comentar De las De las vacunas Cuando me acuerdo Del otro Al momento Puedo contagiarme Me dijeron En la investigación Y también En la área Como en la sociedad Chilena De epidemiología Lo han investigado ¿Puedo contagiarme De COVID-19 Si es que Me vacuno Quedo inmune Al contagio ¿Qué pasa con eso? Porque También Usted lo sabe Hay gente Que incluso Se habla Que se ha vuelto A contagiar ¿Qué pasa con Esta nueva variante? Entonces ¿Me puedo volver A contagiar Si me vacuné? Aquí hay como Hacer la diferencia Entre Por ejemplo Si yo Hoy me vacuno Y resulta Que estoy En el periodo De incubación Del SARS-CoV-2 Eso es lo primero Que uno tiene que tener En consideración Que yo me voy a vacunar Y resulta que ya Puede que el virus Esté en mi cuerpo Entonces puede que yo Vaya a desarrollar La enfermedad De todas maneras Lo otro Es que También hay que tener Precaución Por ejemplo Hay personas Que tienen Patologías de base O inmunos Comprimidas Inmunos deprimidas Perdón O O cuyo estado Nutricional O Inmunológico Es bastante Deficitario Ellas probablemente Se inoculan No tienen Las precauciones Adecuadas Probablemente Van a desarrollar COVID Sin embargo En los estudios Si uno Observa Las gráficas Las figuras Donde uno Ve la comparación Entre las personas Que se han Inoculado Con esta vacuna Y aquellas que no Uno ve Una diferencia Enorme Entre Las personas Que desarrollaron COVID Porque no Se vacunaron En este estudio Y las que Estuvieron protegidas Gracias A la vacuna Y esa información Está Es de conocimiento Público Yo invito Yo invito a las personas A mirar Las páginas Oficiales A ver Programas De divulgación Científica A tratar De entender Porque estamos En la era De la desconfianza Y de la desinformación Muy rápido Ahora Es importante Acá Porque igual A ver Puede estar la vacuna Es gratuita Hay una conciencia Pero creo que La herramienta Más importante De Barrera Acá sigue siendo Exactamente Las medidas Más simples Que nos han dado Y que nos ha costado Al parecer Obviamente Hay gente Que se contagia Que no quiere contagiarse Que usted explicó Que es También esta variante Es un 70% Más contagiosa Que la que tenemos Hoy en día Entonces El lavado de manos Sigue siendo fundamental El uso de mascarilla El distanciamiento físico Me imagino Que eso Es la herramienta Más importante Y más simple Que tenemos Hoy en día Y nos ha costado Como sociedad A lo mejor Ser bastante cautelosos Y obedientes En estas medidas No todos Pero algunos Pero ¿Qué pasa Hoy en día Doctora Si yo me vacuno Una sola dosis? Porque acá Una responsabilidad También no es parte De la ciencia La investigación La salud pública Las autoridades Y los médicos Obviamente pueden investigar Y entregarnos Todos los requerimientos Todas las herramientas O incluso los paso a paso Pero acá El individuo Es el que toma El rol fundamental Del autocuidado O hacerse cargo Y también de investigar Y que la información Llegue clara Como también Las autoridades competentes Tienen que informar Bastante claro Y ser concretos En entregar la información Pero ¿Qué pasa yo? Por ejemplo Si me vacuno Una sola dosis Y no voy a dar Los 21 días siguientes O no me acerco O no me llaman O puede pasar algo Y no me vacuno ¿Qué pasa ahí? Es una Obviamente pasa Una irresponsabilidad Pero ¿Quedo igual De protegido? ¿El efecto sigue siendo Exactamente el mismo? ¿Y por qué es tan importante Recibir la segunda dosis? Bueno Respecto a la segunda dosis Pensémoslo Como Por ejemplo Ya yo recibo La primera dosis Y mi cuerpo Mi sistema inmune Desarrolla Una protección A este nivel ¿Ya? Cuando hago El refuerzo De la segunda dosis Lo que hago Es aumentar El nivel de anticuerpos Y me va a proteger De una manera Mucho más eficiente Esto es lo mismo Que pasa por ejemplo Con la vacuna Contra la rabia Que uno necesita Varios refuerzos Para lograr Que la inmunidad Sea realmente A largo plazo ¿Ya? Acá las vacunas Sin embargo La del COVID Todavía se está viendo En estos estudios A largo plazo Cuánto va a ser La El periodo De inmunidad Que la vacuna Va a tener Y volviendo Ya recordé El otro Argumento Respecto A las vacunas Es que Por ejemplo La semana pasada Apareció Un estudio En las personas De Wuhan Porque no sabemos Todavía bien Ha pasado un año Pero no tenemos Claridad De los efectos A largo plazo Del COVID Y en ese estudio Reportaba que A los seis meses Las personas Que habían Sufrido COVID Todavía estaban Con un 75% De ellas Todavía tenían Algún tipo De síntomas O sea O cansancio Dolor muscular Fatiga Y su Respuesta respiratoria No era La óptima Todavía siguen Con algunas Secuelas A los seis meses En gente adulta Entonces Yo como persona Si me dicen En seis meses Más Que tu salud Sigue igual O va a ser Un poco frágil Si te contagias De esto Yo prefiero Seguir cuidándome Y tratar de no exponerme Ni exponer A las personas Que yo quiero Usted igual habló Doctora De una cuarta ola Que se habla Que no solamente Son de contagios De COVID Sino que estamos Hablando De las enfermedades Que a lo mejor Se han tenido Que dejar De lado O incluso Que no se han abordado En la salud pública No nos olvidemos Que la salud primaria Es fundamental Para la prevención Donde incluso Chile No tiene hoy en día Unos lineamientos Tan claros O no tiene Un financiamiento Continuo O no aborda La salud Incluso mental Con un énfasis Como hoy en día La pandemia Ha dejado Y va a dejar Claramente Que se va a necesitar Una asistencia Se va a necesitar Un apoyo Y se va a necesitar Atenciones Y cuando hablamos De salud mental Hoy en día En Chile También es una de las palabras Que más se ha mencionado En la salud pública Pero tampoco tenemos Un departamento O a lo mejor Las medidas necesarias Para abordar Y no solamente En el adulto Sino que también En los niños Podríamos estar hablando De esta cuarta ola Que usted menciona De enfermedades Que se han tenido Que postergar Enfermedades crónicas Y también a futuros Como la salud mental Lo más probable Es que lo estamos viviendo He visto Unas publicaciones De un colega Del doctorado Que hizo análisis De las patologías GES Que han sido Desatendidas En todos estos meses Y por supuesto Salud mental Ya antes de la pandemia Era un problema De importancia En salud pública Sobre todo También en los grupos De adolescentes Que han aumentado Un montón Yo estudié el análisis De la encuesta Nacional de salud Para mi región Para la septa Séptima O sea Ojigui, Maule Y Ñugle Y era bastante Alto Y mucho mayor En mujeres Entonces Es bastante probable Que Estén Sub Estén como Sub Diagnosticados Todo este fenómeno Aún Porque Todo el sistema Está enfocado En COVID Cuando ya empezamos A atender Patologías Que no eran COVID Ahora Volvemos atrás Y hay que empezar De nuevo Con COVID No sé Paula Si me permite Hablar un segundo Sobre La Testión Trasabilidad Y aislamiento A propósito De lo que decía Vamos con El TTA Vamos con el TTA Porque nos queda Tres minutos Y es importante Que también lo señalemos Sí Porque a propósito De su comentario Del tema De los presupuestos Que eran Pensando un poco En salud mental Quisiera también Relevar la importancia De esta estrategia De testear Trasabilidad Y aislamiento Que lo lleva Lo hable Atención primaria De nuestro país Que es una red Enorme Trabajan un montón Aprovecho mandar un saludo A todas las colegas De Magallanes Que sé que Se dan todo Por sus territorios Por su gente Sin embargo De nuevo Estamos cayendo En una estrategia Hospitalocéntrica O sea Fortalejamos Más cama UCI Más respiradores Ventiladores mecánicos Sin embargo Se está otra vez Dejando Sin presupuesto A la estrategia A nivel de Atención primaria Testeo Trasabilidad Y aislamiento Y lo vemos Por ejemplo En Arica Que tuvieron Una estrategia Súper buena Tenían Bien controlados Sus casos Y sin embargo Ahora se les Quitó el presupuesto Y quedaron ahí Y empezaron a subir Los casos De nuevo Entonces Eso va Lamentablemente Ha sido la misma Crítica del inicio De la pandemia Que ha sido Una estrategia Pensada en el hospital No en la prevención Y en la promoción Que la llevan a cargo La atención primaria De nuestro país Y que incluso Ellos doctora Llegaron bastante Siempre estuvieron dispuestos No nos olvidemos Que quienes son La salud primaria Conocen muy bien La familia La movilidad de la familia Los casos de la familia Y ellos empezaron a actuar A hacerse parte En agosto Recén Tuvieron un protagonismo En agosto O sea Bastante tardío A lo que se esperaba Obviamente Quienes conocen Muy clara la población Conocen las enfermedades De base Conocen al usuario Que es prácticamente Donde se entrega La información Y no podemos olvidar Que es salud primaria Y que lo que realiza Es la prevención Pero lamentablemente En nuestro país Muchas oportunidades Se tienen que hacer Cargo de la enfermedad Más que de la prevención Doctora Vamos finalizando Ya la entrevista Nos queda tema todavía Pero nosotros Queremos agradecer Porque cuando hablamos Que hay que descentralizar Estas entrevistas Estas ganas De participar De estar Y llevarlo a un enfoque A lo mejor nacional Pero sabemos La preocupación Magallanes Es una de las regiones Que es prioridad De vacunación También Se agradece Esta mirada Y la opinión Que existe De la sociedad chilena De epidemiología Y que me imagino Que tiene que tener Un rol fundamental En una mesa De conversación Y una mesa De medidas públicas Porque No es menor La evidencia Y la investigación Y la ciencia Que van de la mano Exactamente Si no Agradezco El espacio Y como decía Invito a las personas A seguir informándose Por canales Que sean confiables Por supuesto Porque como bien decía En esta época De la posverdad Cualquier video Que nos llega por redes Que nos genera angustia Yo siempre digo Ese es un mal signo Si le genera angustia No se está comunicando Las cosas bien Y hay algo raro Entonces busque información En la fuente Vea fuentes confiables Sigan este mismo programa Que veo que está Preocupado De tener una mirada Integral Del problema En salud Y eso Y de nuevo Reitero mi salud A toda la gente De los servicios De salud Y están súper cansados Votados Así que cuidémoslos También a ellos Porque descansaron Entre comillas Un poco Volvieron a atender Los casos De otras patologías Pero ahora De nuevo están Y si no tenemos Quien nos cuide Cuando necesitemos Va a ser un caos Esta situación Entonces cuidémonos Entre todo y todo Sigue siendo La primera instancia Y la más importante El lavado de manos El uso de mascarilla Y el distanciamiento Doctora Y con eso terminamos Perfecto Exacto Dos metros Ojalá de distancia Queremos agradecerle A pesar que estamos A muchos kilómetros También muy conectados Y muy de la De la línea Para seguir y conocer Lo que pasa En las diferentes regiones Muchas gracias Que esté muy bien Y un gran abrazo A quienes componen La Universidad de Talca Y obviamente Toda la línea De investigación Y en especial A la sociedad chilena De epidemiología Que ha estado El día de hoy Conversando La directora María Elisa Quinteros Que tengan un buen descanso Muy buena noche Gracias Que esté muy bien Muchas gracias Así es Nuestro programa Retruco El día de hoy Enfocado a la conversación Y la investigación Y la ciencia Como van de la mano Con esta pandemia Cuando hablamos Con la doctora María Elisa Quinteros Cáceres Era para conocer Al respecto De la opinión Que existe De esta mesa De esta sociedad De epidiólogos En Chile De la importancia E incluso De la preocupación Que existe En las diferentes variantes No es para colocarlos En emergencia No es para preocuparlos Sino para que usted se ocupe Para que usted piense El momento de salir De su región O incluso ir a saludar O juntarse Conocer Decir Estoy haciendo lo adecuado O más allá de eso Use la prevención Preocúpese El uso de mascarilla De forma adecuada No nos olvidemos Que a pesar De que existe una vacuna Tenemos que seguir Con el lavado de manos Que es fundamental Es algo tan cercano Es algo tan fácil Incluso de realizar Que no nos toma Más de 40 segundos Si agua potable Y jabón Lamentablemente Esta pandemia A pesar que existe una vacuna No ha finalizado Está a nivel mundial Incluso muy cercano De nuestro país En Brasil Existe una nueva variante Y la única forma De combatirlo Es el autocuidado Y la responsabilidad De cada uno de nosotros Nosotros nos despedimos Que tenga un excelente descanso Y nos volvemos a encontrar En su próximo martes En su próximo Retroco La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Presentó Retruco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!